Hola, un saludo, seguidores del canal. Interesante la entrevista que Paz Padilla ha concedido a la revista Semana, hace un par de días, en la que habla largo y tendido sobre muchos asuntos de su vida personal y laboral. En lo personal, en la entrevista habla de la estrecha relación que mantiene con su hija o de cómo la muerte de su marido la llevó a replantearse su vida a diversos niveles, y en lo laboral, la información sobre nuevos proyectos como una película o su regreso a televisión. Sin duda, lo más llamativo de la entrevista es la parte que Paz Padilla dedica a comentar detalles sobre su salida del programa Sálvame, donde también habla de su actual relación con sus antiguos compañeros de Plató. Ella afirma sin dudar que no tiene enemigos, ni quiere tenerlos, aunque el mismo día en que la revista llegaba a los kioscos y podíamos leer todas sus afirmaciones, Jorge Javier Vázquez hacia otras declaraciones. Y bueno, pues fue Jorge Javier siendo Jorge Javier. El presentador afirma, a modo de respuesta a su ex compañera de programa, que no tiene relación con Paz Padilla y que tampoco quiere tenerla porque no le interesa. Afirma también que ella se la jugó varias veces y que por eso no quiere tener nada que ver con ella. Remata todo este paquetito de flores y piropos con un hay que ser mala, que es como muy venenoso, como muy miel. Madre mía, hablo de... latacones. Paz Padilla tiene claro que no quiere guardar rencor a nadie y ahora desea vivir alejada de los problemas y malos rollos que vivió en el pasado. Toda esta nueva forma de tomar las circunstancias que le depara la vida quizá se deba a ese cambio de actitud que desencadenó la pérdida de su marido y a mí la verdad me parece una postura muy sana y positiva. Mucho mejor para el karma. Paz Padilla reconoce que su vuelta a Mary Aset es complicada porque le traerá viejos recuerdos y le despertará ciertos sentimientos que no creo que sean del todo agradables. En todo caso, parece que está totalmente lista para afrontar una nueva etapa. Está preparada para volver a Mediaset, que no al trabajo porque no ha dejado de hacer cosas desde su despido y todos tenemos ganas de volver a verla desempeñando su nuevo trabajo televisivo. La cuestión ahora será esperar a ver por qué su vuelta ha puesto tan nervioso a Jorge Javier Vázquez. ¿Le habrá hecho recordar el vídeo del tic tac que le dedicó este canal? Nos vemos en el siguiente vídeo y recuerden, tengan cuidado ahí fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!